Hola a todos y todas, como habéis visto por el título del vídeo es un haul de cosas regaladas yo subí otro hace tiempo y ya os expliqué muchas veces que si tenías cosas que no queríais pero que os daba pena tirar y otro amigo al revés, pues lo que podíais hacer era intercambiarlo y bueno, os voy a enseñar las cosas que me ha dado una amiga, así que vamos con el vídeo bueno, me ha dado dos bolsas, la primera es de pañuelos, perdón por el ruido y os los voy a ir enseñando primero de todo me ha dado este pañuelo que es así entero negro y bastante largo y con flecos a los laterales por así decir, está bastante bien, es bastante gordito así que genial pero que os voy sacando más pañuelos, son un montón, yo os digo luego por otra parte está este gris, que os lo voy a enseñar es de estos que ya vienen así en círculo, creo que os podéis hacer una idea y es así grisáceo y bastante buena calidad también la verdad y bastante gordito, así que genial luego me ha dado este que es más pequeñito pero está genial con estos tonos y tiene también así como desgastado, este es más finito, así bastante largo con estas tonalidades rosas, moradas, etcétera a ver que os sigo enseñando que hay un montón otro es este así más pequeñito en este color como azul oscuro, negro, violeta oscuro sí, tipo de círculo, tan fino, ideal para verano también más todavía este otro que es de estos larguísimos en negro de estos que vienen así, tipo circular que ya vienen cosido no sé si lo podéis ver voy a hacerlo así para que lo veáis mejor de estos que son así ya más pañuelos tengo este, este me encanta es así en tonos con círculos verdes y luego lleva negro y luego lleva estos flecos por aquí y está muy bien la verdad este que es un tono verde militar y lleva también esos flecos por ahí abajo es así en triángulo y está muy bien y luego bueno, de pañuelos creo que es el último es este en un tono así amarillento amarillo fluor muy fino y también ideal para verano y luego bueno, otra cosa que me ha regalado es esta camiseta es de atmosphere es de manga tres cuartos y es en rayas rosas y blancas y tiene a ver si lo podéis ver ahí malibú cuello redondo y está genial es la talla 46 creo sí más cositas que me has regalado han sido pantalones a ver si soy a sacarlos me he regalado estos pantalones así en un tono tejano oscuro bastante rectos con bolsillos muy sencillos con bolsillos por detrás bolsillos por delante son de denim no conozco la marca pero tienen pinta de estar bastante bien a ver que salen aquí más otros tejanos de un azul oscuro pero no tirando negro sino normales también de la misma marca la misma talla creo y nada son iguales que los anteriores los mismos bolsillos y por debajo igual y luego los últimos que me ha encantado el color y la forma son estos es de Springfield tienen la parte de atrás lo podéis ver que hace como un pico aquí está genial me encanta eso y luego tiene así como un tono desgastado lo podéis ver y nada por detrás muy sencillitos pero me ha hecho gracia el pico este de detrás y está genial y bueno hasta aquí el vídeo como veis si tenéis cosas que no queréis y otro amigo que está en la misma situación os las podéis intercambiar que seguro va a haber cosas que podéis aprovechar las dos partes espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta os suscribís a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales muchísimas gracias por estar ahí y y Gracias.